¿Qué pasará cuando el amor llegue tan claro como el agua de los mares? A lo mejor vas a sentir como te llena la tredura No se olvidarás que la tredura de este mundo terminó Y cuando pienses que todo terminó Ahí está yo Mira que te vengo cantando bonito yo Ahí está yo Cuando creas que todo va a ser de cara Ahí está yo Caramba cuando el río sueña Ahí está yo Dice vaya camina por la libertad A la risa De primera, de primera, de primera Vamos a ver qué pasará Cuando tu vida te dispare ¿Qué pasará cuando tu vida te dispare? ¿Qué pasará cuando tu corazón? Dime lo juro A ver, a ver, a ver ¿Qué pasará cuando tu vida te dispare? Niña, te veo bailando con la libertad ¿Qué pasará cuando tu vida te dispare? A ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver ¡Qué pasará cuando tu vida te dispare! Cuando tu vida te dispare, a ver, a ver ¡Qué pasará cuando tu vida te dispare! Y aunque digan que soy un mamorero de hoy Como yo no hay nadie que te quiera Y aunque digan que soy un mamorero de hoy A ver, a ver, a ver que pasará cuando tu cuido te dispare ¡Gracias por ver el video!